¡Hola a todos! Estamos de vuelta con TheBattleCats. En este video vamos a revisar el evento especial que está otro de colaboración, así como la vez pasada que estaba el evento de Fate, el anime de Fate Stay Night, no sé cómo se llame. Ahora está este evento de la película de Rebellion de Madoka Magica. No sé por qué, si van a sacar otra nueva o qué o algo, pero no sé. Ojalá saquen otra nueva porque a mí sí me gustan, pero no sé si vayan a sacar otra o no. Y pues eso de Rebellion me suena a que ya es la que vi, la última, la tercera. Pero bueno, hay nuevos escenarios y están estas unidades especiales. Ya usé un par de tickets que tenía ahí. Como pueden ver, yo no me aguanto y me gasté ya toda mi comida de gato y tickets siempre que puedo. Por ahí tengo un par nuevo de gatos ubers que me han salido. Y pues uno de ellos es de este evento. ¿Dónde está? A ver, aquí está. De hecho este es mi personaje favorito de la serie de Madoka Magica. Y pues de pura suerte me salió. Dije, ah, déjame uso los dos tickets que tengo ahí. Y usé uno y me salió alguien y en el segundo ticket me salió Homura. Al parecer no es de las mejores unidades que pueda haber en este evento, pero como les digo, a mí me gusta el personaje en la serie. Entonces, pues bueno, estoy feliz de que me haya salido. Es de Madoka Magica, la movie Rebellion. Una misteriosa chica mágica. Y lo que hace es que puede congelar a enemigos black. Entonces tenemos para cuando hagamos equipos anti-black, la vamos a poder poner a ella para que congele. Y tengo otra uber por aquí. ¿Dónde está? Aquí está. A un lado de Catman tenemos a... Creo que es como que su versión de la Batichica. Es el White Rabbit. Cuando creo que lo mejor es a su versión que sigue, se hace la Black Cat o algo así. Y lo que hace ella es ralentizar a Aliens y a Rojos. Entonces creo que tampoco es muy buena que digamos, pero puede que ayude para algún equipo contra los Aliens. Ahorita que vamos a ir al episodio 2 de los Aliens, a lo mejor le podemos subir de nivel a ella y que nos esté ayudando un poco en los episodios. Según tengo entendido, hace buen rango. Tiene buen rango de ataque y todo. Entonces este... A lo mejor lo podemos meter en un equipo. Pero ya es todo lo que tengo de Ubers nuevos. No recuerdo si tengo algún otro por ahí que no les haya enseñado. Si les enseñé este también. Creo que sí. De que me salió también en el evento de Día de Pascua. Ah, sí. También tengo QB. Este es súper raro. Dice que es fuerte contra Aliens y puede sobrevivir a un ataque letal. Entonces a lo mejor el QB también nos puede servir contra Aliens en los siguientes episodios. ¿Quién más tenemos? Creo que nada más. No tengo nada nuevo fuera de eso. Ah, pues dieron... Ah, pues esta también de este evento. La Sayaka. Pero en su versión gatito. Y por ahí estaba otra Chibi de la de Madoka. ¿Cómo se llama? ¿No la vimos? Sí. Ya pasamos por ahí y no la vi. ¿Dónde estás, amiga? Debe estar por aquí. No, ¿por qué no está? ¡No la veo! ¿Dónde quedó? ¿Por qué no se ve? O es que no le... Aquí está. Ok. Sí, está. Yo la ubicaba más para acá, pero es que es Gato Especial. Este creo que lo regalaron en el evento de... de la campaña de este evento. Lo que te piden es de que compartas, que le des like, que lo hagas en Twitter y demás. Y si juntas cierto número de... de eso, te regalan esta unidad. Creo que todos, todos tienen esta unidad. Y mira, esta versión que no es Luber tiene tercera forma. Y la otra versión no. Ah, y saludan al perro. El perro quiere salir en el video también. No puedo cerrar la ventana porque hace mucho calor. Pero bueno, vamos a... Poner un equipo... Ah, no. Oye, tengo... Tengo días... Yo creo que semanas sin mandar a Gamatoto a... A salir a un viaje. Rayos. No lo he estado usando. Es que yo ya de plano me desconecté mucho de... De los juegos de celular. Con este calor no he querido hacer muchas cosas. Pero bueno, ahí está ya Gamatoto. ¿Qué quería hacer? Quería cambiar el equipo. Vamos a poner... Vamos a probar a estas unidades nuevas. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Vamos a quitar... Este. Y vamos a poner a esta... Homura que tenemos aquí. Vamos a usarla, a ver qué tal está. ¿Cuánto cuesta? 450. Ok. Vamos a ver la especial también. La Uber. Pero como está a un nivel muy bajo, pues no van a servir de mucho. Pero no más para que la vean en el episodio. 4400 cuesta. Ok. Muy bien. Y me imagino que hay que subirle de nivel a este nivel 10 para la misión especial. Y a lo mejor para sacar su tercera forma también tenemos que hacer alguna misión aquí en esto. No sé si lo puedo hacer o no. No va a haber misiones. Mmm... Exoesfer... Ra... Midas Touch. Rose Garden Witch. Ok. Midas Touch. Derrota a las witches. Los enemigos de todas las películas de Madoka son brujas. Ellas son chicas mágicas y pelean contra brujas. Entonces todos los enemigos con los que vamos a pelear creo que son brujas de la serie. Destruye todas las witches. No hay una misión de que... Aquí está. Evoluciona la pequeña Madoka a nivel 10. Y evoluciona a Kiwi Bay a nivel 10. Ok. Entonces no... A esta no le subo de nivel. Entonces... Koi Cat. Nivel 10. Sí, perro. Ladre y ladre. Bueno, vamos a ver qué nos dan. Vamos a revisar primero Walpurgisnatch. Walpurgisnatch. Creo que es alemán, ¿no? Y hay también una sirena afuera. Esas son las ventajas de grabar cuando... No puedo cerrar la ventana. Te da una forma garantizada de que te den el Lil Madoka. Entonces este es el que hay que subir de nivel para la misión. Ok. Pues vamos a ver. Tenemos todavía nueve días. Stage building. Deadly. ¿Es Deadly? Deadly no es como que lo más difícil que puede haber. Bueno, a ver. Y en vez del gatito sale este. Oh no. Ok. Ok. 150.000 de vida tiene. Vamos a ver qué tal está ella. Con un par de tanques. Oh, salió la bruja. Esta es como que la más súper brutal de la serie. Es la bruja que no pueden derrotar. A mí me gusta mucho esta serie de Madoka Magica. Si les interesa por este... Oh, está genial ese ataque. Si les interesa la serie o algo... Este... No... Les recomiendo que no vean el anime. Porque hay un anime que sacaron primero y luego sacaron... Oh, esto va a estar bien imposible. Sacaron el anime y luego sacaron este... Ah, me faltó poner un gato aquí. Sacaron películas. Y esas películas es así como que lo... Es una versión... Creo que la primera película es la versión resumida del primera... De la serie. Y luego ya la segunda y la tercera película son pues más cosas nuevas. Oye, se me hace que no voy a poder con esto. Esos edificios que me lanza... Me aturden a todos mis gatos y no... No pueden hacer nada. ¿Qué voy a hacer? Esta bruja me destruyó. Jajaja. Por algo es deadly, entonces no puedo. Wow. Sin continuos. The strong bond between Lil Madoka and Lil Hemura may change your fate. O sea que tengo que usar a Lil Madoka y a Lil Homura. Ok. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Es que es deadly. Deadly es como que de lo súper más difícil que pueda haber. Entonces no voy a... Pero ¿cómo puedo sacarlo si no lo tengo? A ver, ¿aquí también te lo dan o no? Ok, aquí te dan a QB. Ok. Y acá... Lo malo es que no tengo tesoros ya en objetos. Ah, aquí está Lil Madoka. Ok. A lo mejor podemos conseguir a Lil... ¿Son diferentes Lil Madoka y acá? Lil Madoka, True Form. Ah, ok. Esta es para su True Form. Ok, con razón. Está bien difícil. Entonces primero hay que desbloquearla. Y luego ya... La usamos junto con la pequeña Homura. Y luego ya... A ver si podemos derrotarla. Eh, mira, está interesante este evento. Y esto ya se va a acabar el tiempo. 21 minutos, ¿por qué? Bueno, a ver. Condiciones. No bebé, ni Nagisa y Kat. No sé qué son esos. No sé cuáles son esos gatos. Vamos a poner el gato 10 que no pusimos. ¿Qué tenemos de súper raros? Masai Kat, Chill Kat... París Kat es muy bueno. Vamos a usarlo. 900. Ok. París Kat. Ya la tengo al máximo. Vamos. Esto sí es normal. Vamos a empezar a derrotar a esas brujas para conseguir... Mira... Sí la recuerdo de la serie. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Vaya pequeña Homura! ¡Ataque y destruye a esas brujas! ¡Oh! Ah, mira, ataca bien raro. Ataca bien curioso. Sí, el... Este creo que es de los mejores gatos que pueda haber también. Creo que ya la puedo mejorar a su forma. True form. O a lo mejor me falta una que otra fruta nomás. Pero no he visto que otro gato mejorar. ¡Oh! Salió eso. Tengan cuidado que les pueden morder muy feo. Ah, pero nomás muerde a uno. Ok, vamos a verle a ella. Yo me los imaginaba más bonitos estos. Se me figuran como que muy así. Ah... Va con todas las ganas del mundo a hacer algo. ¡Tarán! Tenemos aquí a eBay. A ver... ¿Se prendió mi celular? ¿Me están llamando o qué? ¡Últimas horas del Hot Sale! ¡Se me van a pasar! ¡Wow! Ok, no. Es que como tengo mi celular en silencio... A veces me llaman y no me doy cuenta. Y luego me reclaman. ¡Ey! Te estoy marcando y no me contestas. Y no, pues no. Estoy grabando. Pero luego dejo de grabar y lo dejo en silencio. Y pasa lo mismo. A ver, ¿es diferente el Q-Bay este al que tengo? ¿Dónde está? ¿Dónde está Q-Bay, Q-Bay, Q-Bay? Hasta el final. Aquí está. Ah, ok. Es un gato con un gorrito de Q-Bay. ¡Tarán! Puede sobrevivir un ataque letal. No sé si también sirva como un gato tanque. Ok. Vas a conseguir más comida de gato gratis. Entre comillas. ¿Dónde estás? Aquí está. Entonces es el gatito con el gorrito de Q-Bay. Está curioso. Ok. Ese es el que hay que subirle de nivel en la misión. A ver. Son tantas misiones. A ver. No, ¿dónde está? Nutcracker. Evoluciona Lil Madoka. Defeat. 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 Ah. ¿Qué hice? Ah, ¿qué hice? Algo hice. Defeat. Defeat. Esto solo es Madoka la que tengo que subir de nivel. Ok. Sí, solo es eso. Bueno. ¿No? ¿Había más misiones aparte de esto? Sí, está el experto. A ver. Vamos a ver la versión experta. Vamos a esperarnos. Al cabo no hay prisa. Esto tampoco es un tren. Oh. Ok, ya. Ya salió. Pero igual se tarda en llegar. Y mira, sale de ahí. Uy, no, no. No muerdas mi base. No muerdas mi base de una. Ok. Sacar Pariscard y casallizos. Me dio un montonal de dinero. Vamos a sacar a Catman. ¿Por qué no? Ok. Y luego podemos sacar también un tanque aquí con esta. Lo único que falta es que pierda. Se me hace que me está faltando sacar así súper tanques. Muchos, muchos, muchos. Rápido, 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 rápido. En vez de sacar al tanque, saque a ella. Que lo tengo nivel 1. Aléjese. 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 No, no. No pueden. Mis unidades no pueden. No pueden. Vamos, destruyen, destruyen. Bajamud. También quiero despertar ese Bajamud. Pero creo que tengo que seguir avanzando a otros escenarios que no he hecho. Ya me estoy quedando atrás en el Battle Cats porque no he podido grabar. Pero tampoco me he puesto a subir de nivel fuera de video. Antes me estaba, todos los días me ponía a ver qué hacía de subir de nivel y... Hasta que grabé esos últimos episodios del futuro. Ya después de que pasé el futuro dije, ah, ya, listo. Ya no volví a jugar. Ok, ya lo empujamos. No sé si puedo sacar el tanque. Aléjese. Cuatro mil. Todavía falta. Adiós, Homura. Adiós, Bajamud. Otro tanque. Necesitamos tanques, tanques, tanques. Es que sin tanques tenemos tanques pero no tenemos daño. Hombre, si me estoy tardando mucho en esta misión. Imagínense. No tengo oportunidades contra la bruja. La que te lanza el edificio completo. Ese ataque se ve muy impresionante. Me gustó mucho. Se ve así... El edificio completo y cae... Me gustó mucho eso, se ve muy impresionante. Hasta me dio ganas de ver las películas otra vez. Ok, ahí está. Derrotamos a la bruja. Vamos, destruyen la base de dulces deliciosos. Tu, 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 tu. The Battle Cats. Estos gatos. Todavía me falta reestructurar mucho mi equipo. Pero es que es algo tardado subirle de nivel a otros gatos. Sobre todo cuando no juego todos los días. Ok, ya está. Eso fue todo lo que había de esta. Ya cuando te dan 30 de comida de gatos que ya lo pasaste. ¿Lo podemos seguir pasando otras dos veces más? ¿Más difícil? Nada más quedan 13 minutos. Se me hace que no voy a alcanzar. Pues me imagino que se regresa esto después. O sale otro laberinto. Otra bruja diferente, o no sé. A ver, ¿y este? Hace un contrato conmigo. Ay, mira, sí tengo uno. Sí tengo un tesoro. Vamos a usarlo para conseguir a Madoka. Para ver si le subo de nivel. Y en otro episodio. Ya que le sube de nivel a todos los gatos de Madoka. Intentamos derrotar a la bruja. No sé si pueda, pero... Rare chance, Lil Madoka. Ok, sí. Entonces vamos a usar el tesoro aquí para conseguir a Madoka pequeña. Porque si nos está diciendo la misión esa de que el vínculo entre Lil Madoka y Lil Homura es el truco. A lo mejor es que tenemos que subirle de nivel a ellos dos. Y a lo mejor tienen un combo que hacen ahí raro que destruyen todo. Ahí está, esa es Madoka. Madoka. Madoka y es mágica. Mira y sacó Qubey. Haz un contrato conmigo. ¡No! Vete de aquí. No te entiendo. Te dice que te puede conceder cualquier deseo. Y bueno, así es en la serie. El gatito ese se le aparece a las muchachitas. A las niñas. Que quieren ser niñas guerreras mágicas. Y para que te conviertan en una niña mágica. Tienes que pedirle un deseo al gatito este. A Qubey. Ya cuando les concede el deseo ya se hacen guerreras mágicas. Y ya cuando son guerreras mágicas tienen que pelear contra las brujas. Y ahí es el detalle de toda la serie. Ahí es donde se empieza a hacer el caos. Rare Cats. ¿Dónde estás Madokita, Madoka? Pequeña Madoka. ¡Saluden al perro que quiere salir en el video! Ok, una potencial escondida. Bueno, pues... Vamos a subirle de nivel porque esta es la de la misión. Y hasta ahí llego. Debí haber ahorrado toda mi experiencia. No lo animó. Vamos a conseguir la comida de gato. ¿Dónde estás Madoka? No está aquí a un lado de ella. Entonces no es unidad especial. Entonces es unidad normal o qué? ¿Dónde estás Madoka? ¿Por qué? ¿Por qué te me escondes? ¿Otra vez no la vi o qué? Me está pasando mucho que paso por un lado de la unidad que busco y no la veo. Pues que debe tener un letrero de nuevo. Ahí está. Y mira, va con su bolsita. Tiene tres formas. A ver qué hace en su ataque. ¿Te da un bolsazo o qué? Hazlo. 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 Da un bolsazo al aire. Hazlo. Y... Jajajaja. Ahí lo hizo. Muy bien. Ok. Bueno. A ver... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué más hay de esto? Convirtete en una Magical Girl. Pues vamos a seguir esto. A ver... Se me hace que voy a poner también a Qubay en mi equipo. Es que sí se me hace que voy a tener que juntar experiencia para el siguiente video. A ver si podemos desbloquear esa forma especial. Pero creo que no he podido pasar muchos niveles Deadly. Que dicen así Deadly. Es de lo más difícil que pueda haber. Si de por sí cuando yo veía a Experto decía, Uy no, no voy a poder. Experto es muy difícil para mí. Fuera gatito. No queremos contratos. Ok. A ver qué sigue. Puedes cambiar... El destino. El mismo... Destino mismo. Ok. Ah, mi canción favorita. Piripip. Piripip. Vayan gatitos. Vayan. Vayan. Destruyan. No, gato. Fuera. ¿Será un gato o qué será esto? No sé que es como un gato. Un zorro. Tiene orejas de gato. Pero orejas... Otras orejas raras. Sí, yo creo que me voy a dedicar en estos días a... Subirle a esta pequeña... Homura. A la pequeña Madoka. Y a Kyubey. Subirles de nivel para ver si puedo hacer los niveles extra. Comienza la batalla. Noventa mil. No te entiendo, dice. Lo que dice el Kyubey y el gatito. Tendrían que ver la serie. Bueno, no la serie. Las películas. Vean las tres películas. Porque la serie... Van a ver la serie y luego van a ver la película, la primera. Y, ah, es lo mismo de la serie. Entonces mejor vean la película. Directo las películas. Si les interesa, claro. A lo mejor no. Me imagino que no puede ser para todos esta serie. Salgan, salgan todos. Salgan, salgan a montones. Ahí va el gao. Creo que este le he estado subiendo de nivel con los ojos que salen. Te dan unos ojos que suben del nivel al máximo. ¿Ya tienes el gato al máximo? Puedes subirle un nivel más con un ojo y así. Creo que el máximo que les puede llegar es a 50 o algo así, ¿no? Sí, mira, lo tengo nivel 33. Entonces a lo mejor le subí a este y a otro, al catman. Si este es 31. Yo creo que lo ideal sería enfocarte en un solo gato. Subirle al máximo, pero no sé a cuál. Si al gao o al catman. Creo que al gao. Creo que es de los mejorcitos. Dices, ¿tienes la intención de ser un dios? No, contratos no. Dispara el QB. Dispara el Ejomura. Me gusta que dispara como este. Se llevan bien esta con este. Los dos sacan la pistola y... ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Es que ya se tarda mucho en atacar. ¿Qué vas a sacar, gato? ¿Qué tienes escondido en tu base? ¿Qué escondes en tu base? Muchos gatitos tuyos. ¡Contrato! ¡Es un contrato! ¡Es un contrato! ¡Es un contrato! ¡Contrato! 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 ¡Haz un contrato! ¡Un contrato! Realmente. ¿Quiere un contrato? ¿Quiere? ¡Hay muchos QBs! ¿Por qué? ¡No! ¡Todos para afuera! ¡No queremos contratos aquí! ¡Fuera! ¡No! ¡Son muchos QBs! ¿Por qué no dejan de salir? ¡Contrato! 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 ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Contratos! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡Gato blanco! ¡Tú no eres malo! ¡Eres un gato impostor! ¡Eres algo raro! ¡No sé qué eres! ¡Pero no eres malo! ¡Fuera de aquí! ¡Contrato! ¡Contrato! ¡Se acabó el contrato! ¡Tarán! Ok, hasta ahí llega. Ok, bueno. Entonces ya. Eso sería todo. Podría seguir haciendo esto otras veces Para conseguir más comida de gato Pero aquí lo importante O lo que me gustaría hacer es derrotar a esta bruja Y lo único que aparece es esa bruja y ya Y es garantizado Pero bueno, entonces yo creo que lo primero que tendríamos que hacer Es subirle de nivel y luego ya después ver ¿Era raro o especial? Estos ojos son los que les digo que tenemos Aquí está Madoka Lil Madoka, 18.000 9, 10, ok ya La subimos a la siguiente forma Es de la película de Madoka Tiene el poder verdadero de una niña mágica dentro de ella Daño masivo del largo alcance contra flotantes Ah, ok La bruja esa es flotadora Ok, entonces me falta subirle de nivel a la pequeña Homura Para ver qué es lo que va a tener ella Cuando suba de nivel o de forma ¿No era gato especial ella o sí? Sí, aquí está Ok, bueno Yo creo que me voy a poner a subir de nivel a los gatos Bueno, ellas no son gatos Y a ver qué podemos hacer en el siguiente episodio ¿Cuánto tiempo tengo para hacer este evento? 9 días, ok Tenemos buen tiempo suficiente para juntar experiencia y todo eso Y a ver si logro revisitar esto Y a ver si podemos derrotar a esa bruja ¿Qué es la bruja lanza de edificios? Uff, va a estar rudo Pero yo creo que sí podremos ¿Pero qué tipo de gato será ella? ¿No tendrá forma black o algo así? Que diga que es black Bueno, sabemos que es flotadora Pero no sé si tenga algo más de diferente Pues si sabemos que flota Entonces a lo mejor hay que usar Hay que hacer un equipo antiflotadores Y así Bueno, gracias por ver Esto fue una vista general al evento de colaboración Con la película esta de Rebellion de Madoka Mágica Regreso en el siguiente episodio Vamos a... Voy a subirle de nivel, como les digo Y vamos a ver si podemos derrotar a esa bruja Y si no podemos, pues ni modo Hay que hacer el intento Aunque sea Gracias por ver, espero que les haya gustado Continuamos BattleCats en el siguiente episodio Saludos a todos Salve, bye